Adivina cuál es este mob en 60 segundos. Pista número 1. Este mob es hostil. Hay algunos mobs que son pacíficos y nunca te harán daño no importa que les hagas, pues este mob te atacará con solo verte. Pista número 2. Este mob no recibe daño por el fuego. La gran mayoría de mobs reciben daño si tocan la lava, pero este mob es completamente inmune a ella. Pista número 3. Este mob puede spawnear aunque la dificultad esté en pacífico. La mayoría de mobs hostiles no spawnean en pacífico, pero este sí, aunque no podrá atacarte. Pista número 4. Si este mob llega a golpearte, te dará un efecto de poción. La mayoría de mobs solo te hacen daño cuando te atacan, pero este mob, además del daño por ataque, también te dará un efecto. Pista número 5. Cuando golpeas a este mob, no tiene nada de knockback. Es decir, no podrás empujar al mob hacia atrás con un golpe. Última pista. Este mob tiene la habilidad de teletransportarse. El mob es el shulker.